Resumen de noticias UNLAR Movilidad Criscos, alumno de arquitectura realizó intercambio cultural en Tacna, Perú. Esto es un buen indicador porque es ver que la posibilidad y la mirada de los propios estudiantes respecto a esta experiencia internacional se va diversificando y se va ampliando. La Escuela de Lenguas de la UNLAR lanzó cursos de verano. En el transcurso de los meses de febrero y marzo con mi director implementamos unos cursos intensivos de verano ya que tenemos mucha, por suerte, mucha demanda de alumnos. El programa Proposiciones cumplió 9 años en Radio UNLAR y celebró su aniversario con entrega de premios INTICAI 2018. Este proyecto que ha dejado de ser ya propio de Radio Universidad de la Universidad Nacional de Tucumán y la verdad que en la provincia de La Rioja yo destaco la calidez, la calidad humana de este equipazo que tenemos acá. Este fue el resumen de noticias UNLAR.